Hay que tener cuidado con este discurso a favor de evitar el cambio climático o enfrentar el problema del cambio climático. Desde luego, tenemos todos que ayudar a tener un ambiente más sano, pero también hay mucha demagogia en todo esto, como en otros temas. Por ejemplo, sobre quiénes contaminan más en el mundo. Pero eso los pseudoambientalistas mexicanos no lo dicen, porque son pseudoambientalistas. O sea, de repente, para hacer negocios sucios, se convierten en defensores de energías limpias. Por ejemplo, en el caso de la extracción de petróleo. Bueno, es cosa de ver cómo se extraen, quiénes se extraen más, qué países. O sea, un doble discurso, ¿no? Cumbres para la defensa del medio ambiente, para evitar el cambio climático. Pero por el otro lado, autorización para extraer más crudo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, tenemos un límite para extraer petróleo crudo, dos millones de barriles al día y no vamos a pasar de ese límite. Pero así está. Estamos modernizando que no se habían hecho las refinerías para no contaminar. Estamos cambiando turbinas para producir más energía con agua, que no contamina y que además es más barato. Ya les comenté, eso es el extremo, fue el colmo. Se inundó Tabasco porque tuvieron que soltar agua, porque acumulaban agua en los vasos de las presas del Grijalva, porque no se generaba energía, no turbinaban, porque no les permitían subir la energía a la red. Y por eso los vasos, las presas llenas. Y con las lluvias, los huracanes tenían que soltar todo el agua. Entonces, inundan Tabasco y decido sacar un decreto, primero pensando en la gente, en la protección civil, y segundo, pues que se les permitiera a las hidroeléctricas del Grijalva producir más energía. Y en eso cae un amparo y el juez se para y se vuelven a llenar los vasos con el riesgo. De inundación.